Necesitan ahora ser carrilero superior Nos están mostrando un Mordekaiser Gonto, me parece una buena opción Es un campeón que funciona bien en peleas grupales Y que puede eliminar cualquier Campeón que sea fundamental En peleas grupales para el equipo enemigo Nos están mostrando ahora el carril inferior Para los jugadores de Isurus ¿Será un Veigar? No creo que ese sea el caso Sabiendo que hay tantas elecciones tan fuertes en contra del 3 A ver, ¿qué nos pasa? ¿Cómo hacemos para agarrar esta serie? Le spameamos el ícono de Hong Kong Gatito Claro, hay que Le conviene gastar en caso de que en algún momento Se encuentren bajo de vida Así que por ahora Tenemos una partida que está muy, pero muy pareja Y llega José Ato Llegaría José, pero hay una oleada muy grande Ase está recibiendo muchísimo castigo de los súbditos Está llegando una teleportación Ese es ella, ese es ella Gonto, puede ser un asesinato para los jugadores de Isurus Correrá, hace, correrá, hace por su vida Ahí está llegando el manto crepuscular Para darle algo más de tiempo Destello para escaparse Llegará Odi también para hacer algo de presión Pero no pudieron llevarse ninguna Pueden llegar bajo torre Pueden utilizar hasta la piña explosiva para llegar a la línea Ahí lo van a ver, ahí lo van a ver Es el momento, es el momento No hay visión, Gonto No hay visión, lo van a agarrar Tendrá que correr Aquí están llegando los jugadores de Isurus Está terrible muerto Está muerto, no tiene destello No tiene nada para escaparse Esta va a ser la primera sangre No hay nada que hacer Asesinato ¡Oh, no! Ahí está Primera sangre El carril inferior Que esto equivale a 320 de oro También perdieron mucha presión ¡Uy, José! Faltó poquito Faltó poquito Pero aquí estaba llegando también El agarrecute para alcanzar a Shadow Muchísimo control Pero el despellejar le permite escapar Uno a uno Queda Pero con esa definición Bueno, en el otro lado del mapa Aprovecharon muy bien los jugadores de R7 Se llevaron algunas placas de la torre Se llevaron el dragón de las nubes Y en el carril superior Pues van recuperándose poquito a poquito Suave, suavecito Sí, tenemos ahí que sacaron el dragón de las nubes También un poco de ventaja que tienen súbditos Acá con el intercambio ¡Oh, me pasó ahí! Se recibe demasiado daño Giral casi se lo solea Tiene todavía el escudo El intercambio va a quedar completamente a favor de Giral Pero ¡Ay, ay, pelé! Ir regastando a los rivales Y esto puede suceder Y la verdad es que está muy, pero muy fuerte Porque son objetos baratos Entonces te permite llegar al pico de poder De manera muy rápida Y se pueden aprovechar también del desgaste Que puede ejecutar Seiya ¡Y lesa! Alcanzarían otra vez a Renju ¡Otra vez! Ya van dos vencentinelas Los integrantes de Izurus Y ahora sí, van a buscar el gran objetivo Van a llevarse este dragón de las nubes Pero ahí está Shadow En problemas otra vez Se les tiran encima Una buena definitiva Correrá por su vida Se va a sacrificar ¡Oh, y agarrota! ¡Mira a Renju! ¡No! La lámpara Conto Se va a escapar Y llega con una teleportación Hace por detrás Pero van a asesinar a los dos jugadores ¡Qué mala jugada! Acabamos de ver aquí en el carril inferior Y Hace correrá Hace correrá Se lleva al reino de las sombras a Oddy Pero va a morir ¡Asesinato doble para Oddy! Llega a lesa Pero ya es demasiado tarde Para sus jugadores Lo termina agarrando también No se debe haber dado ni cuenta Y termina siendo 3 por 0 Gracias a que Jugó muy pero muy bien Slow Y también al error que cometió Hace con su TP Porque se murió muy rápido el carril interior Se va perfilando Slow Como uno de los mejores soportes Que hemos tenido en nuestra región En 15 segundos Va a salir el tercer dragón de la partida Que es de los océanos Y lo están asegurando bastante bien Llegaría el heraldo de la grieta Al carril central Para atraer la atención de los jugadores de R7 Ahí se mueve Se mueve Slow Lo quiere atrapar Pero ahí está el control A través de la pared ¡Lo van a matar! ¡Gonto! ¡No le dieron oportunidad de... Deizurus nuevamente Oddy En conjunto con Slow Jugando muy pero muy bien Primero cae la definitiva de la Cejuani Y luego cuando queda quieto por completo Viene Slow con su gancho Y otra vez un asesinato Que queda en manos de Ceja Mucho, mucho problema El que ahora van a tener contra esta Akali Calma, pero parece que iban a ir por el varón Y R7 no sabe esto Lo están haciendo, lo están haciendo Tiene 20% de vida menos Gonto Lo siguen haciendo y no hay nadie para defenderlo ¿Dónde está José de Odo? ¿Dónde están los jugadores de R7? Por la mitad de la vida ya va Se les va a complicar el panorama Mientras llega la teleportación Los obligan a interrumpir Y ahora Creo que está bastante bien para los jugadores de R7 Seguir el avance dividido Y seguir comprando tiempo para seguir escalando Dejaron el varón por completo No les convenía pelear todavía Por la vida que estaban perdiendo Y por la vida que tenía la bonificación Pero por lo menos Pudieron sacar un TP Hace Uy Ahí está Hace en contra de Seiya Hace contra Seiya Gonto Quieren alcanzar a Slow Logra recuperarse Asesinato doble Para los jugadores de R7 Seguirá por el carril central Se paran muy mal Los tiburones Y ahora van a pagarla muy caro A ver ¿Sería que van por el varón O van a ir directamente Por el dragón de los océanos? Tiene para desarlo Y la galleta triste Porque ¿Qué está haciendo? ¡Sharon! ¡Casi lo alcanzan! Falta un poquito Pero aquí está llegando Hace se los lleva al reino de las sombras Aslow tendrá que utilizar Su iniciación Vamos a ver si lo puede matar Tiene que utilizar el cronómetro Una excelente decisión Pero llegaría también Una excelente sentencia de muerte Tendrá que correr Se llevan Con el llamado del destino Aslow Pueden desenganchar Los jugadores de Izurus Una buena definitiva Que deja Jiral Casi con la mitad de la vida Y con una flecha penetrante Lo deja sin posibilidades De seguir peleando R7 Otra vez Buscando peleas Y aprovechándose De sus habilidades Muy inteligentes Aram, 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 aram Ay, ay, ay ¡Ay, ay! ¡Otra vez mal parado! Llegaría una teleportación Se mueve muy bien Jiral Pero un asesinato Les permite a los jugadores de R7 Tener la ventaja en esta pelea Correr a Shadow Sentencia de muerte Que no logra darle a Warad Pero destello de Ace Alcanza a tres jugadores Problemas para Jiral ¡Le hace mucho daño! ¡Ahí está el asesinato de Seiya! ¡Un golpe más! Por la bonificación de Barón Ace Se reivindicó por completo En esa pelea Agarra a tres miembros Y luego con todo el daño Que pude hacer Leza Ni siquiera tiene filo al infinito Pero no les importó Nuevamente Slow Mal posicionado Esta vez no estaba La definitiva de Kalista Para salvarlo Así que Barón Va a ser asegurado Por el arco iris Qué gran trabajo El que está haciendo Hace en este juego Si lo hubiéramos visto Será que quieren solamente Pues mantener la presión Por el carril central Mientras el resto de Isurus Está llevándose este objetivo Si están llegando todos A la parte central del mapa Se quieren llevar Todo lo que puedan Y tal vez Tal vez se puedan llevar Dos torres de más Están asegurando Y ahí está Torre del carril superior A favor de R7 Y el inhibidor también No van a asegurar Inhibidor Y llega también Una excelente entrada En contra de Leza Y también a Seiya Logra responder muy bien Los jugadores de Isurus Shadow está en problemas Tendrá que correr Renju José de Odo Demasiado lejos Y creo que esto va a ser Un asesinato Cuatro Tal vez cuatro Para los jugadores de Isurus Correrá Renju por su vida Corre, corre Porque lo alcanza Guarangelus Le bajan mucho La velocidad de movimiento Pero ahí va a estar Salta como conejo Guarangelus Y este va a ser El fin de Renju Se pararon muy mal No se puede descuidar En dos minutos Va a salir a este próximo dragón Y Isurus Le va a querer pelear Sí Y así va a ser Van a querer Llevarse el carril inferior También están controlando Muy bien la zona Con sentinelas Ahí está Renju Demasiado adelante Se puede dar algunos Algunos malos pasos Porque tiene Al filo de la noche Pero Ahí está Sentencia de muerte Alcanzarían Miope inmovilizado Tendría que correr Odi con poca vida Obliga a utilizar La teleportación Por parte de Giral Pero esto Solamente Fue un bait Corre José de Odo ¿Por qué está tan adelante? ¿Por qué está tan adelante? Lo agarran ahora Así con una lámpara Se salva Y una sentencia de muerte Que agarra a Shadow A través de todo el mundo Lo van a matar No hay nada que puede hacer Si ella con el manto Que muscular Se esconde un poco de tiempo Llegaría Renju Logra desgastar un poco Ase está demasiado lejos No estaban listos Para pelear Los jugadores de R7 Pero con una mala posición De José Los deja muy mal parados Ahí está llegando Ase Tiene que utilizar El reino de las sombras Alcanzaría a Odi Lo puede matar Lo puede matar A ver qué puede pasar Testello Asesinato Otra vez Logra correr ¿Qué va a pasar Ase? Está contra tres No puede hacer mucho Creo que lo van a matar Pero quiere alcanzar Ajá El varón Y la única persona Que queda viva en R7 Es José de Odo Lo están llenando a buscar Ay José Ay José Lo alcanza a Seiya Pero mucho el daño Que tiene este Graves Corre Pero ahí está Guarangelus Contra él No se puede enfrentar Correría también Slow Lo va a agarrar No Este va a ser el fin De José de Odo Van a activar su Ángel Guardián Pero esto Le compra el tiempo Para sus súbditos Pero el rancho Conto Tiene que cuidar el rancho En el carril superior Los súbditos están llegando Llevarse El cangrejo escurridizo Para tener algo más de visión No van a poder sacar Tan fácilmente este objetivo Los jugadores de Isurus Correrán Quitarán sentinelas Están los cuatro vivos Y está por detrás Seiya Esperando el momento indicado Para iniciar Pueden llegar con una sentencia De muerte Con un agarre cohete De Slow Una definitiva Que no logra darle a nadie Pero El alma del dragón Gonto Será para Isurus Logran llevarse Se coló por la jungla Tenía Tenía la baratija activada Así que no saben Que está ahí Parece que quiere iniciar de una Tienen que cuidarse mucho En esta situación Gonto Se están adelantando mucho Los jugadores de R7 Están muy adelante Los cinco Está Lesa también Un poco adelantado Se mueve Guarangelos Giral por detrás No saben dónde Se está moviendo Odi Ahí va Odi Odi está por debajo Todavía no saben Que está ahí A ver A ver A ver En cualquier momento Lo pueden ver Está dentro de Lesa Está dentro de Lesa Lesa lo está viendo Lesa lo está viendo Está muy lejos Está muy lejos Tiene que escaparse Con una excelente lápara Se logra escapar Pero a Shadow Lo agarra La garra y cohete Logra moverse Lesa logra hacer Una cantidad de daño Muy grande Lesa logra Colarse en la parte trasera De la pelea Sentencia de muerte Para alcanzar a Odi Agarrarían a Shadow Definitivo Que falla otra vez Odi Los jugadores de R7 Jugándola perfectamente Hace Siendo la línea frontal Comprando tiempo Y los jugadores de R7 Que logran escaparse El desgaste por parte de Lesa Con su descarga de cohetes Logra darle una buena posición Renju está demasiado adelante Gonto Pero ahí está la lámpara Que lo salva José de Odo Siendo la línea frontal Se quiere llevar el eliminador Tal vez O quieren presionar La parte superior del map Pero también hay que ver Que ya está completo Si dejan a Lesa Sobrevivir Si dejan a Lesa Actuar en peleas Pues el daño Que va a hacer Va a estallar A cualquiera de los jugadores De Isurus No importa si es Odi No importa si es Giral No importa si es Warangelus Pero aquí están haciendo El varón Tiene la mitad de la vida Lo están haciendo demasiado rápido Está llegando una sentencia De muerte Va a llegar Odi ¿Será que llega? ¿Será que llega? No llegó Mira el daño Que le están haciendo Excelente iniciación Pero logra fallar La definitiva Odi Quieren alcanzar A esta Sejuani Ahí está Warangelus Siendo la línea frontal Odi Está en el reino De las sombras Lo van a matar Último golpe por parte de Ace Ahí está el asesinato No lo va a responder Muy bien Muere Corki Pero a costo de qué Se mueren dos jugadores De Isurus Quieren ahora matar Sin problemas A Warangelus Slowcae Giral está haciendo La línea frontal Seiya intentará escapar Creo que esto puede ser El fin Conto Sentencia de muerte Que alcanza Giral Ahí está el ícono De Hong Kong Corre a José de Odo Y el asesinato triple Les va a dar la oportunidad De llegar por el carril superior En la teleportación Para alcanzar a Seiya También se acerca Shadow Quieren matar a esta Kali Quieren matarla Sentencia de muerte Pero ahí está el mato crepuscular Se mueve muy bien También con el pasaje oscuro A ver qué pasará con Seiya También quiere llevarse a José de Odo A ver qué va a pasar Le baja la velocidad de movimiento No va a poder escapar Segundo Esto va a ser el fin cronómetro Para comprar algo de tiempo Pero es un exterminio A favor de Rainbow Seven Y tal vez Al final de la partida Será que termine Tenemos que Slow va a revivir En 10 segundos Wara va a revivir En 15 Pero parece que no van a llegar Esto va a ser el primer punto De esta serie Para R7 Remontando como los dioses Acaban con la base